¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Hoy les traigo noticias tanto de AlexMods como de JesseMods. Y si eres un fan de WhatsApp Plus, ya sabrás que existen tres principales desarrolladores. Fowat sacó su última versión hace unos pocos días, y de hecho es muy estable y segura, y de eso te hablé en mi último video. Pero si a ti te gusta y eres fiel al WhatsApp Plus de AlexMods, pues anteayer se confirmó que esta semana que viene va a sacar su nueva versión. Y como sabemos, él ya había dicho el mes pasado, en marzo, que la próxima versión que saque de WhatsApp Plus sería para instalar directamente, sin tener que vincular con el WhatsApp normal. Pero como leemos, y dice, te lo voy a leer en español latino. Hola muchachos, vamos a sacar una nueva actualización en más o menos una semana, con la solución para la gente que fue baneada. Estén al tanto perros. Besitos. Bueno, así más o menos dice. Lo malo es que no menciona si va a ser con vinculación o no, pero al menos será para todos los números, los que hayan sido baneados o no. Así que suscríbete, que apenas la pase, la voy a publicar. Y activa la campanita para estar al tanto de las novedades de WhatsApp. Y también suscríbete al canal de JoseMatsu porque se vienen muchas sorpresas. ¡Qué basado mi Roshi! ¡El Roshi Sape! Y sobre Yesimods acabas de sacar también una actualización. Esta versión viene con mejoras en la interfaz y también es más animada. Y lo primero que necesitamos es tener el WhatsApp normal. Si en caso te han baneado el WhatsApp normal o no has recuperado tu número, no te preocupes, aquí arriba te voy a dejar un video para que veas las formas más efectivas de recuperar tu WhatsApp normal. Y una vez que lo tengas, vamos a entrar al sabroso Google y vamos a escribir JoseMatsu. Una vez entramos, vamos a dirigirnos a donde dice Descargar WhatsApp Plus Última Versión. Aunque claro, también hay cómo crear videos con las voces de famosos, como la que acabo de hacer con Roshi. Aquí te explico cómo tener un iPhone gratis y también hay otras opciones como el mismo WhatsApp estilo iPhone versión de abril. Pero lo que nos interesa en este momento es descargar la última versión de WhatsApp Plus. Al entrar vamos a dirigirnos a la parte de abajo, hasta este botón naranja que dice Descargar WhatsApp Plus aquí, donde vamos a ver todas las versiones de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Y al entrar vamos a bajar un poquito para ver cuáles son las últimas versiones de los tres principales desarrolladores de WhatsApp Plus. En este caso, la versión de Fowat, que como te mencioné, es la que salió hace poquito. La versión de AlexMods, que ya muy pronto va a sacar una nueva versión que supuestamente se puede tener sin tener que vincular con el WhatsApp normal. Y la que vamos a ver ahora es la versión 20.02 de JesseMods. Aunque sí te aclaro que esta versión de JesseMods es una versión que es a través de modificar o alterar un poco más la versión de Fowat. Así que tiene más opciones que la versión de Fowat, pero básicamente es la misma base y la misma configuración. Así como su versión 20.00 de JesseMods fue una modificación de la versión 17.70 de AlexMods. Y la verdad es que a algunos sí les gusta la versión de JesseMods, principalmente por los efectos de animación que tiene, cosa que no tiene AlexMods o Fowat, aunque estos sí tienen más compatibilidad en cuanto a cargar temas personalizados. Bueno, vamos a descargar la última versión de JesseMods. Y si te sale este aviso que dice que las APK podrían ser dañinas, igual no hay problema. Lo que sí te recomiendo es que si en algún momento tienes que desactivar tu Play Protect para instalar una APK, inmediatamente de instalar la APK trata de volver a activar tu Play Protect para que jamás estés en riesgo. Pero en mi caso yo he probado esta versión y muchas otras versiones de Fowat y de AlexMods y no requieren desactivar el Play Protect. Así que no te preocupes, vamos a abrirla rápidamente sin tener que modificar nada y me preguntará si deseo instalar esta aplicación. Así que le vamos a dar a instalar con toda confianza. Y además, si te has dado cuenta, ni siquiera he tenido que desinstalar el WhatsApp Plus de Fowat porque ahora, como todo es por vinculación, al menos por ahora y ojalá que con el tiempo también sea directo sin tener que vincular. Pero mientras tanto puedes tener varios WhatsApp de diferentes desarrolladores. Y una vez que se termina de instalar, va a ser revisado por la Play Protect y también va a ser revisado por tu mismo Android para que verifiques que pasó la prueba de seguridad. Así que le damos a abrir y ya tienes instalado el WhatsApp de Yesimods. Nunca olvides siempre dar todos los permisos que te salgan y en este punto vamos a aceptar y continuar hasta llegar a esta opción donde vamos a tener que hacer la vinculación. Y ya vuelvo porque me olvidé pedir un teléfono para hacer la captura. Y ahora sí, una vez que estamos acá, antes tenemos que ir a nuestro WhatsApp normal porque recuerda que la vinculación se tiene que hacer en 15 segundos. Vamos a los tres puntitos, dispositivos vinculados y como ves yo ya tengo varios otros WhatsApp conectados a mi WhatsApp normal. Si quiero vincular, voy a ver que solamente puedo vincular como máximo cuatro dispositivos. No hay problema, voy a desvincular uno que no uso hace tiempo. Creo que este era el WhatsApp estilo iPhone, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a cerrar algunos de ellos. Igual una vez que se cierra, ya puedes vincular un dispositivo más. Si te pide la huella dactilar, se aplica. Y una vez que ya está activado, vamos a tener la cámara lista para la captura de pantalla. Ahora volvemos al WhatsApp de Yesimods. Vamos a los tres puntitos y escogemos la opción de vincular para que salga el código QR. Y ahora tomo el celular que me prestó mi sobrina para tomar la foto a este código QR. Y si en este punto tú no puedes vincular o tienes problemas para vincular, porque he visto que muchos mencionan este problema, que no pueden vincular, te voy a dejar un video aquí en la parte de arriba, en la descripción, y también en este momento, para que tú puedas ver cuáles son las formas más efectivas de vincular. Porque la verdad, el problema de vincular no es por el WhatsApp Plus o por el WhatsApp normal. Es porque a veces uno tiene activadas algunas opciones en tu celular, como por ejemplo la optimización de batería, o anular aplicaciones en segundo plano y otras cositas más que hacen que no puedas vincular. Pero como te digo, eso no es problema del WhatsApp Plus, sino problema de la configuración de tu equipo. Y una vez vinculado, ya tienes la versión de Yesimods 20.02, que si ya le has echado un ojo, tiene muchas opciones diferentes respecto al WhatsApp Plus de Fawad y al de Alex Mods. Pero como sería larguísimo sacarle un video para explicar todas estas opciones, a partir de mañana te iré sacando varios videos en mi TikTok, para que sepas cómo configurarlo y sacarle el máximo provecho. Así que sígueme en TikTok y también en Instagram. Nos vemos, que te vaya bonito. ¡Bye!